Esta canción se llama Julio de 63. Fue un intento de hacer un tango y me salió algo extraño. Y la verdad no sé qué es. Una canción es, pero no sé. Tango no es. Yo creo que es un regreso al tiempo. Tiene el tiempo. Y espero como. En la mesa un laberinto, en la gran mola cartel, una copa en la derecha y en la izquierda una mujer en fotografía vieja. Julio de 63. Ella se llama Teresa y él se llama Juan Manuel. Él se fue a Francia un día y de equipaje se llevó. La vieja fotografía, una manta y la ilusión de traerle a Alejandría a los pies de su colchón. Y Teresa, que no es princesa, pero sí reza por volverlo a ver. Espera, no desespera. Escribe cartas que no le más duelen. Una lata oxidada se ha encargado de guardar los recuerdos y las cartas. Que no se atrevenían. Que no se atrevenían a mirar. Y él se pregunta si mismo, si ya habrá olvidado ya. Si llegara un día que nunca se tendrían que separar. Pero Teresa no sabe que Manuel la ama así. Que no hay día que no pase sin que la piense a dormir. Y vive en la distancia desespera. Como el sol lo hace el jardín. Y Teresa, que no es princesa, pero sí reza por volverlo a ver. Espera, no desespera. Escribe cartas que no le más duelen. Y Teresa, que no es princesa, pero sí reza por volverlo a ver. Espera, no desespera. Escribe cartas que no le más duelen. Espera, no desespera. Espera, no desespera. Espera. Gracias.